Hace algunos meses me sumergí en la inmensa librería de software de Archive.org, ya que ahí siempre es posible encontrar toda clase de software extraño y que en algunos casos puede llegar a ser difícil de encontrar. Sin embargo, mientras buscaba software para Windows 2000, me encontré con esto. Pero, ¿de qué se trata? Eso lo vamos a averiguar a continuación. La primera vez que vi esta imagen, quedé bastante intrigado. Windows 2000 Personal Según la descripción, este es un mod de Windows 2000 con Service Pack 4, que agrega varias de las características de Windows Millennium. Sin embargo, parece ser más que solo eso. Es decir, nada más vean ese logo. Claramente alguien puso bastante tiempo y esfuerzo en esto. La página donde encontré esto tiene una ISO para descargar y por supuesto, yo tenía que probarla. La primera parte de la instalación no es muy interesante, ya que aparte de algunos cambios de branding, no parecen haber muchas diferencias. Así que vamos con la segunda parte del proceso de instalación, donde podemos ver por primera vez en acción el logo de Windows 2000 Personal, con sus gloriosos 16 colores. Una vez iniciado, podemos apreciar un cuadro de diálogo con un nuevo logo, además de un nuevo fondo de pantalla. Tras introducir información, como la zona horaria, distribución del teclado y el nombre, el instalador inmediatamente comienza a copiar archivos. Una vez terminado, nos muestra este diálogo y procedemos a reiniciar Windows. Tras finalizar la instalación, Windows 2000 Personal nos presenta la ventana de inicio de la sesión, la cual también tiene un nuevo banner. Tras hacerle clic en OK, nos aparece esta ventana de CMD, la cual parece estar configurando algún componente relacionado con Windows Media Player. Unos minutos después, terminamos en el escritorio de Windows 2000 Personal. Antes de continuar, instalaré los drivers de video para que podamos apreciar mejor los detalles. Entonces, ¿qué otras diferencias existen en este mod de Windows 2000? Bueno, una de las primeras particularidades que se pueden notar son los sonidos de inicio y cierre de sesión. Estos parecen provenir de alguna beta de Windows 2000, y en lo personal siempre me han gustado más que los que venían en la versión final. Otro de los cambios que podemos notar es el hecho de que este mod viene con unas cuantas aplicaciones diferentes, como por ejemplo Media Player 7, la cual coincide con la versión que viene con Windows Millennium. El explorador de Windows también parece haber sido modificado, una vez más, las decoraciones coinciden con Windows Millennium. Sin embargo, algunas utilidades como restaurar sistema no están presentes. Honestamente creo que eso habría sido demasiado difícil de implementar, y en la práctica no sería muy útil. También cabe mencionar que Windows 2000 Personal viene con varias actualizaciones preinstaladas, aunque en un principio no me quedó muy claro cuáles actualizaciones fueron agregadas, ya que como podemos ver aquí, solo me aparece Internet Explorer 6 con Service Pack 1. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es el hecho de que viene con Windows Movie Maker, lo cual me pareció bastante curioso. Y en un principio parecía funcionar bien. Desafortunadamente no pude hacer ningún video con este programa, ya que por alguna razón, cada vez que trataba de agregar videos, sonidos o incluso imágenes, me aparecía este error. Tengo la sospecha de que tal vez hay algún componente que hace falta o que no fue instalado correctamente, así que asumo que este no sería un problema difícil de arreglar. En general, podemos apreciar toda clase de cambios de branding, como por ejemplo la barra lateral del menú inicio y la ventana de WinBair, los cuales a mi parecer están bien trabajados. Sin embargo, me di cuenta que los archivos de ayuda siguen siendo los mismos de Windows 2000 Profesional, y el programa de instalación que se puede acceder desde Windows sigue siendo el mismo. Pese a esos problemas, creo que se ve bastante bien considerando que es una modificación no oficial de Windows, y además, pienso que es un concepto bastante interesante. De hecho, me pareció tan interesante como para investigar sus orígenes. Según la poca información que he podido encontrar, este mod de Windows 2000 parece haberse publicado originalmente en OS Forums. Aparentemente, esta modificación de Windows se creó utilizando programas como N-Lite, Power ISO y N-Lite Add-on Maker. Además, me di cuenta de que este mod incluye soporte para particiones de más de 127 GB, y además viene con el Service Pack no oficial 5.1 de Gurglemayer. Según lo que he leído, el autor tenía planeado arreglar varios de los problemas de branding de algunos archivos, e incluso mencionó la posibilidad de integrarle los temas de Microsoft Plus. Pese a ello, este mod no ha vuelto a recibir más modificaciones desde entonces, lo cual es una lástima. Se podría decir que este mod de Windows 2000 es básicamente lo que Windows Millennium debía haber sido desde el principio. Es cierto que tiene algunos problemas y le hace falta un poco más de trabajo, pero pese a todo ello, se siente como utilizar una versión Home de Windows 2000. Este mod nos puede dar una idea aproximada de cómo pudo haber sido una edición para usuarios domésticos de Windows 2000, lo cual es algo que Microsoft nunca terminaría haciendo, especialmente si consideramos que ese era el rol de Windows Millennium, y aún más si consideramos la historia del desarrollo de Windows XP. Ahora, les voy a hablar de algo que no tiene mucha relación con este mod de Windows 2000, pero que me pareció muy interesante. Resulta que en una beta de Windows Server 2003 conocida como Wistler Server Build 2462, compilada el 15 de marzo del 2001, se pueden encontrar estos banners dentro del archivo msgina.dll. La primera vez que leí sobre esto en los foros de Beta Archive, yo no lo pude creer. La existencia de estos banners dentro de una beta de Wistler es algo que me cuesta explicar. Pero aún más raro es el hecho de que digan 64-bit. Tenemos que tener en cuenta que en ese entonces, Microsoft estaba haciendo ports de 64-bits de Windows para una arquitectura de procesador conocida como Itanium, la cual es totalmente incompatible con la arquitectura moderna de procesadores x86-64, y que solo se llegó a utilizar en entornos empresariales, como servidores y sistemas de misión crítica. Y es que simplemente no tiene sentido, ¿por qué diseñar un banner de una edición de Windows 2000 para consumidores, que probablemente nunca existió, y encima para una arquitectura de procesador que solo se utilizaba en entornos empresariales? Para mí no tiene sentido, o bueno, al menos eso es lo que yo pienso, pero sería interesante ver cuál es tu opinión en los comentarios. Eso es todo por ahora, muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!